El proyecto apunta a tratar de reactivar, de acompañar a los productores cerveceros de la provincia de Río Negro a la utilización de la levadura que descubrimos hace unos años, la levadura patagónica denominada EUV, para que puedan generar cervezas con esta levadura que tengan una mayor identidad regional, un mayor agregado de valor y que sea una cerveza distintiva de la región. Para lograr esto, a través del proyecto apuntamos a tres objetivos principales. El primero es desarrollar en conjunto con una empresa especializada una estrategia de comunicación de estas cervezas a los clientes y al mercado común, una estrategia común para todos los productores que utilicen a EUV. Eso ya está en proceso, ya estamos trabajando haciendo encuestas a consumidores y a productores. La segunda pata tiene que ver con tener una capacidad desde el IPATEC, que es el instituto que está llevando adelante este proyecto, de aumentar nuestra capacidad de producir levaduras. Nosotros para que los cerveceros puedan hacer cerveza con esta levadura necesitamos brindarle ese insumo en las cantidades suficientes. Y hasta el momento el IPATEC tenía una capacidad limitada de producción. A través del proyecto estamos por inaugurar en cualquier momento esto que están viendo acá atrás, que es la planta de producción de levaduras, de propagación de levaduras, en donde podemos generar una cantidad de levadura suficiente para suministrar, para abastecer la necesidad de los cerveceros de la región, que en los últimos años han crecido en capacidad productiva y nosotros nos habíamos quedado atrás en capacidad productiva de levaduras. La tercera pata del proyecto tiene que ver con ayudar a los cerveceros en la etapa de experimentación. Una vez que la levadura está EUV, que es una levadura salvaje, que viene del bosque, entonces no está acostumbrada a trabajar en la fábrica y a su vez el cervecero tampoco está acostumbrado a usar este tipo de levaduras. Bueno, se necesita siempre, para llegar a una cerveza de calidad, experimentación. Y el experimentar en una fábrica de 2.000, 5.000, 10.000 litros tiene un costo. Entonces la idea es que el proyecto subsidie esa etapa de desarrollo en las fábricas brindando insumos. Por un lado vamos a nosotros brindarle levadura gratis a los cerveceros para esta etapa de desarrollo y por otro vamos a comprar malta, lúpulo y otorgárselos a los cerveceros para que puedan hacer estas pruebas iniciales hasta encontrar el estilo, encontrar la calidad necesaria como para llegar a una fase comercial.